Ya pasó el Día Internacional de la Mujer, pero nosotros en Ecomedios y en Ciudad Humana, por Ecomedios AM1220, nos ocupamos todos los días, todas las semanas de estos temas. Es por eso que se trabaja desde la Ciudad de Buenos Aires con los Centros Integrales para la Mujer, en donde pueden hacer denuncias, recibir apoyo psicológico, apoyo jurídico también, gratuito para aquellas personas que sufrieron, para aquellas mujeres que sufrieron violencia de género. También existe un número que es el 144 para denunciar de manera anónima o no los casos de violencia de género y también articularlos con el 911. Cuando se hacen estas sinergias o esta acción en común, se va juntando mucha más fuerza hacia adelante en conjunto para que todos estos problemas que tiene la mujer lo vaya canalizando. Cuando uno ingresa a la policía, cuando un aspirante ingresa a la policía y durante la formación, también se le dan talleres de sensibilización, de trata de personas, de violencia contra la mujer, de violencia de género y todo tiene que tender al equilibrio. No es lavar los platos o cambiar los pañales o barrer el piso, una cuestión de género y femenina. Es todo de todos. Esa es la educación, el cambio de cultura generacional que tenemos que tener. En las escuelas se trabajó mucho también con el plan Me Quiere, No Me Quiere, porque 3 de cada 10 adolescentes dice que sufrió violencia durante el noviazgo. Es un número increíble. 3 de cada 10 sufrieron violencia. Y en este taller que se lleva por los colegios, Me Quiere, No Me Quiere, tratan de ver con un texto online también si realmente están sufriendo violencia durante el noviazgo. También existe la ley Brisa, que tiene que ver con esa chiquita que quedó en manos del abuelo después de que su madre sufrió un femicidio. El abuelo no tenía los recursos necesarios para mantenerla. Entonces el Estado es el que tiene que ponerse del lado de la víctima para darle un subsidio, para darle plata a esos menores de edad que sufrieron por estos femicidios. Hay un montón de actividades que hace la Ciudad de Buenos Aires y principalmente desde la educación decir basta. Somos todos iguales, igualdad de género y igualdad de salarios. Esa es la propuesta que te llevamos desde Ciudad Humana. Los invito cada lunes a las 4 de la tarde, Ciudad Humana por Ecomedios.